Va el ex Peñarol Ábalos al campo de juego el paraguayo antes de sumarse con su selección para encarar la fecha de eliminatorias, viene Facundo Mater, se va Romero ahí está la variante, los dos cambios que hace Milito ya en 27 minutos de este segundo tiempo viene con la pelota Ábalos, el toque atrás para Mater, juega la pelota otra vez por el sector derecho al ataque Argentino Junior, Ábalos toca la pelota por derecha, marca y quita bien se queda con el balón de Alessandro, lo hace correr a Ocampo, corre y va ahí está Ocampo, de atrás lo corre Gómez, insiste Ocampo, hace la pausa, espera compañía fue tan rápido Ocampo que no llegaba nadie, va a servir el centro para Bergesio está el primero, está Bergesio, viene gol, ¡Gol! ¡Gol! Al de Nacional, lo hizo Bergesio, lo hizo el goleador, apareció el argentino cuando no, la pausa necesaria de Ocampo para entregarle la pelota a Bergesio se metió al 9, había tenido un par en este segundo tiempo la tercera fue la vencida, Bergesio encuentra el gol para seguir soñando con la clasificación, Bergesio lo hizo, Nacional 1, Argentino 0 una notable jugada, sobre todo de Ocampo, ¿no? como paró la pelota en un momento crítico de Nacional que no la pasaba bien observó donde picaba el centro delantero argentino y le ubicó la pelota por encima del defensor le bajó justito a Bergesio con una notable definición una vez más, Gonzalo Bergesio le está dando el triunfo al tricolor ¡Golazo de Cololón! Sport 8.90 A Nacional que busca Ocampo le queda, remata al arco, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! En esta no asistió, en esta definió Ocampo encuentra el segundo a 7 minutos del final justicia con uno de los mejores hombres que volvió a tener racional en el campo de juego está picante Brian Ocampo encaró, le dio de primera, remató, lo dejó parado al arquero Chávez Nacional pone el segundo le pone la lápida al partido ¡Va a ser triunfo del tricolor! En su mejor momento, en su mejor versión desde que juega en primera división de Nacional primero asistiendo notablemente a Bergesio para el 1 a 0 y ahora aprovechando un rebote no la dejó picar de volea al medio del arco le permitió a Ocampo conquistar el segundo gol para el tricolor y ahora sí, cerrar la noche para Nacional ¡Golazo de Cololó! Sport 890